Profesor, muy buenos días. Somos los niños de quinto grado. Hoy hemos hecho una pequeña canción que por si se me lleva, lleva Mamita Linda. Mamita Linda Mamita Linda Para la reina de mi casita, gracias Dios por bendecirme a mi mamita, solo te ruego que cuides siempre a mi mamita. Mamita Linda Mamita Linda